Hola amigos, antes de comenzar, por favor les pido que si no están suscritos a mi canal, por favor se suscriban y activen la campanita para que reciban una notificación cada vez que suba un vídeo. Y si les gustó el vídeo, por favor no se olviden de darle like y compartirlo con sus buenos amigos. Sin más que decir, comencemos. Muy buenos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro vídeo del canal. Esta vez vamos a jugar un juego súper interesante y que me parece que me va a sacar mucha... no sé, me va a tratar de sacar fuera de este lugar porque es un juego realmente al estilo de Super Mario Bros., ¿no? Tienes que ir saltando obstáculos, llegando a una parte del mapa que tienes que... bueno, cumplir misiones en realidad, ¿no? Ir mundo por mundo y bueno... a ver cómo me va. Espero no ser de los que estén lanzando abiertos a todos lados. Ok, aquí... pues no hay nada más que configurar, no se pueden subir ni bajar la dificultad. Ok, vamos a comenzar. Como pueden ver es un jueguito hecho a la antigua, está todo pixelado, como era antes Mario Bros., ¿no? A ver... ok. Vamos a ir al primer mapa, como pueden ver aquí no lo he pasado nada. Tengo cero de record y eso. Ok. La única diferencia de ser Mario Bros. aquí es que tú eres un gatito y, pues, esta vez vamos a tener que ir saltando. Ok, espero que nos vaya bien. ¿Qué mierda es eso? Esa gigantesca nave voladora se ha estrellado en la colina cercana. Será mejor que vaya a ver. De aquí viene la famosa frase que la cruzada mató al gato. Vamos a morir. Ok, aquí nos está diciendo el tutorial. Toque izquierda, derecha, para caminar. Ok. Ok. ¿Y el cascabel? ¡Ah! Tenemos que recolectar los cascabeles. Ok. Ok, vamos a ir a buscar el otro cascabel. Camina hacia la pared para subir por ella. Ok. Subimos. Otro cascabel. Ok. Ya tenemos dos cascabeles. ¿Y estos? ¿Los puedo chocar? Ah, más bien no me hacen daño por el momento. ¡Oh! A ver, toca dos veces a la izquierda o derecha. Mantén pulsado para coser. Ok. Cosemos, cosemos. Ok, ya estamos aprendiendo. Ok, cosemos hacia la... Ok, cosemos hacia un acantilado para saltar. Ah, ya. Ok, si cosemos... Oh, me fui al mundo de atrás. Ok, ok. Vamos a volver. Ok, tenemos que correr para que salte. Eso. Ok, mira. Podemos subir la cuerda. Ok, ok. Chocar con enemigos te aturdirá. Ten cuidado. Ok, ok, ok. Déjenme, déjenme. Eso, salte. Cosemos, cosemos, cosemos. Ya. Ok, no está difícil. Es agarrar el truco dos veces para que salte en un acantilado para coser y todo eso. Ok, estamos volviendo. No te voy a haber hecho eso. Nos vamos. Ok, desde aquí creo que ya va a empezar lo más difícil. Pisa el suelo cuadrado de cuadros para completar el nivel. Ok, ya cumplimos el primer nivel. Listo. Fácil. Primer nivel cumplido. Oh, está temblando. ¡Tres de moto! Esa es la nave. Ok, ahora tenemos que cumplir la misión de aquí. Ahora empieza lo... Soldados de lata. Ok. Ahora creo que sí empieza lo... Lo complicado porque... Vemos que aquí ya está toda la nave destrozada. ¡Miren! Ineptos. Lo que me guste de este juego es que está en español. Ok. ¿Quién estaba a cargo de dar cuerda al motor? Ok, su motor era cuerda. El del medio era el culpable. Muy bien. Ya viene el resto de los soldados. Ok. Veo una nave ahí al fondo. Eh, vi que es vuestra nave. ¿Necesitan ayuda? ¿Verdad? No, ¿cómo? No, no. ¿Qué? Nos apagaron las luces. ¿Nos acaban de noquear? ¿Es en serio? Estamos escuchando un rito. Creo que estamos secuestrados. ¡Eh, despierta! Ok. Genial. Estamos enjaulados. Estamos enjaulados. Eso es lo que pasa cuando tratas de ser buena gente. Te pagan de otra forma. De una forma más mala. ¿Dónde estoy? Ah, mira. Ahí hay otro gato. Ya se va. En la trepa de lata de una nave voladora. Ok. Como no saben qué es esto, entonces le dicen. Si tenemos que salir de aquí, gatito. Hay alguien vigilando. ¿Dónde? Todo despejado. Ah, ok, ok. Oh, ese gato tiene superfuerza. Es un gato Sansón. Puedes destruir las barras de metal con un golpe. Soy Alex, ok. Nuestro gato se llama Alex. Yo soy sargento Momiu. Sígueme, Momiu. Ok. Mamiu. Ok. Noquear a los enemigos. Noquear a los enemigos. Cosemos. Ok. Mamiu puede noquear a los enemigos. Es como si tuviéramos un super traje y pues les hacemos daño. Toca la dirección apuesta para coser. Ok. Saltamos. Saltamos. Ok. No se está yendo bien por el momento. No está difícil. Vamos a coser y lo vamos a noquear. Eso. Toma eso. ¿What? ¿Acabamos de morir? ¿Qué? Lo vamos a intentar de nuevo. Solo fue un error. Solo fue un error. Podemos lograrlo. Ok. Se repite la historia. La vamos a saltar. Ok. Ahora nos toca huir. Esta vez tenemos que escapar. No morir. Ya cometimos el error hace rato. Y no lo vamos a volver a hacer. Ok. Vamos. Cosamos. Tomen esa. Chupense esa. Saltamos. Subimos la pared. Saltamos. Y vamos al siguiente mapa. Ok. Chupense esa. Tú no me vas a distraer esta vez. Toma esa. Saltamos. Subimos. Oh. Eso. Oh no. Ah. Escalar cajas no se me da muy bien. Ok. Pan comido. Déjame a mí. Ok. Creo que vamos a. Podemos cambiar de personaje. Pero ¿cómo? Pero ya. Ya. Vamos al siguiente mapa. Estamos siendo bien. Estamos siendo bien. Uh. Está temblando. Cuidado. Cuidado. Esta vez. No. Eso. Eso. Está difícil. Aunque no lo crean. Está difícil. Porque los controles. Como que se esbala el tipo. Y. Pues. No. Ok. Ok. Lo chocamos. Lo noqueamos. Ok. El cascabel. El cascabel es lo que necesitamos. Ahora sí. No. Volvemos. Volvemos. Y el otro cascabel. Nos falta uno. Ok. Vamos. Saltamos. Y ya. La siguiente puerta. Ok. Esto me suena a Metaleslug. Entremos a la nave. A ver qué pasa. Oh. Somos un gato cañonero. Toca izquierda y derecha para caminar. Ok. ¿Quién contra mí? Venga. Venga. ¿Y ahora? Ah. Ok. Dos veces. Y podemos dispararle. Acaba de sonar la alarma. Tome esa. Uh. Podemos bombarderos. Somos gatos bombarderos. Ok. Tome esa. Ahora empecemos a caminar. Porque creo que las alarmas están sonando. Y es por eso que. Que están viniendo varios enemigos. Están viniendo varios. Que complicado. Que molestos. Por favor. Muéranse. Eso. Ahora cosemos. Cosemos. Si no van a seguir sonando las alarmas. Ya. Ok. Eso es todo. Quería manejarse de mi tanque. Bueno. Es parte de la historia. No hay salida. Callejón sin salida. Es que estamos volando. ¿Y ahora qué? ¿Qué viene? ¿Más soldados de lata? Salta. ¿What? Nos lanzamos al éxito. ¡Wiii! Ese creo que es el jefe. Sí. Ese es el jefe. Nivel superado. Pero ¿dónde consigo los otros cascabeles? No entiendo. Aquí abajo nos falta un cascabel. En el de arriba nos faltan dos. Y en el de abajo. A ver. Vamos a seguir en el siguiente. Ok. Espero que no haya nuevos tips. Creo que sí. Ok. Acabamos de salir de la nave. Y quedemos a un árbol. ¿Qué? Ah. Ahí está el otro. No. Nos noqueamos. Nos golpeamos. Yo creo. Ah. Y yo pensaba que los gatos siempre caían de pie. Sí. Sí. Claro. Nos acabamos de romper. Nos acabamos de romper el trasero ahí. Vale. Ahora cada uno cuál sigue con su camino. Cuídate. Ok. Espera. Tenemos que mantenernos unidos para luchar contra el ejército de lata. Hmm. Incluso lo piensa. De acuerdo. Te llevaré a la ciudad. Hikari para buscar la vida. Ok. Mac Mew. Se une al equipo. Ok. Ah. Mira. Podemos. Tenemos a Mac Mew en nuestro equipo. Ok. ¿Se acuerda que puedes tocar a todos los enemigos? ¿Se acuerda que puedes atacar a todos los enemigos? Menos a los que tienen pinchos. Ok. ¿Y eso? Toca el botón para cambiar de gato. Ok. Podemos cambiar a Mac Mew. Y podemos ser el normal. Uh-huh. Saltamos. Uh-huh. Ok. No sé si estos me hacen daño. Ok. Vamos allá. Eso. Pan comido. Está bien. Vamos, vamos. Tenemos que completar el nivel. Un momento. ¿Qué es eso? Ok. A ver. Vamos a probar el Mac Mew. Lo nucleamos. Pero. Ok. Los podemos noquear. Pero. Pues. Como que nos aturdimos un momento. Ok. A lo mejor cambiamos al otro. No sé por qué. Pero lo siento. Este es un poquitín más delicado. Ok. Ok. Quiero esas monedas. Tengo que ir por esas monedas. Au. Uh. Uy. Ah. El otro cascabel. O sea. Los cascabeles están ocultos en el mapa. Ok. Ok. Súbete. Gracias. Es una araña. ¿Quién es el topo? Mejor saltamos. Y que no nos moleste. Ok. Subamos. Se va. Se va. Se va. Algo me dice que tenemos que cambiar de gato. Ah. No. Nos quedamos con este porque pensé que ese otro iba a volver. Pero no. Uh. Eso es. Bien. Siguiente nivel. Está fácil. Nos está yendo bien. Si morimos. Pues vamos a tener que empezar desde el principio. Eso. No. No. No quiero que me pase eso. ¿What? Es un nabo. ¿Qué es eso? ¿Por qué va a ser ese? No me irá a atacar. Oh. Sí. A ver. Saltamos. Oh. Subimos. Subimos. Más bien que estirar. Pensé que era lodo y nos íbamos a unir. Ok. 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 Subimos. Subimos. Ok. Tenemos una cuerda ahí. Es un super nabo. Ok. Vámonos. Oh. Lo acabamos de noquear. ¿Nos morimos? Pero qué mala suerte. Por Dios. No puede ser. No puede ser. Otro salto. Ok. Vamos a correr. Vamos a teclear. Eso. Ahora cambiamos a este otro porque es el que sí salta. Que se nos pasen las estrellitas. Creo que cuando estamos con las estrellitas y golpeamos a alguien pues es donde nos lastimamos y nos noqueamos nosotros mismos. Ok. Vamos a saltar allá. Ok. A saltar. Ok. Aquí era. Era por ahí. Hace ratos me confundí. No. Pues no hice nada de eso. Siguiente parte del mapa. Ok. Ya lo estamos logrando. Poco más. Yo creo que ya estamos cerca de la meta. Ahí no. Hay que subir aquí. Ok. Empecemos a subir aquí. Tomamos las monedas y... Ok. Hay que saltar aquí. Aquí tenemos que saltar. Ok. Ok. Saltamos. Eso. Saltamos. Subimos la cuerda. Saltamos. Mis monedas abajo las dejé. No, no, no. No, 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 no. Eso es. Vamos a la cuerda otra vez. Eso, eso, eso. Al otro lado. Por si hay un camino secreto. No, no hay secretos aquí. Hay un cascabel ahí arriba. Ok. Ya sé cómo podemos lograr esto. Ok, ok, ok. Casi caemos. Nos vamos por aquí. Pero si volvemos y subimos la pared, pues... Vamos a poder obtener esa cascabel. Ok. Subimos, subimos, subimos. Ok. Cuidado. Oh, no, 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 no. ¿Qué pasó? Ok, ok, ok. Lo bueno es que nos deshacimos del nabo y... Ya tenemos el otro cascabel. Tenemos el tercero. ¿Y el segundo? No, me están tomando el pelo. Ok, ok. Creo que vamos a cambiar a Mac Miao. Saltamos, por si acaso. Y esta es la meta. Sí, la cumplimos. Y nada más, chicos. Ese ha sido el juego de hoy. Espero que les haya gustado. Conmigo lo dejamos hasta aquí porque... La verdad es que hace tiempo que no jugaba este tipo de juegos. Pues estoy muy, muy oxidado en esto de ir saltando obstáculos. Y es divertido. La verdad es que me ha gustado. Además, soy un gato. Ya no soy Mario Bros., soy un gato. Si les gustó el video, por favor, denle un buen like. Compártanlo con sus amigos. Les voy a dejar otro videito por aquí. O si no, al final del video también van a ver algunos otros videos del canal. Nos vemos en otro video. Chau, chau. 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 Chau.